No, no me hable mucho de ese muchacho. Tú me dejaste un problema, tú no me dejaste diploma. Problema, porque ese muchacho es lo que vive, sí, ahí fumando fruta. Ella no se la está frumando, se la está bebiendo, se la unta, sí. Sin vergüenza, no, me ha salido sin vergüenza. Ay, que sí, qué, ladroncito, es robando lo que él vive, sí. Lo que tú me mandas, yo le doy algo a él, sí. Yo lo guardo en mi caja fuerte. Yo me lo guardo en los senos. Pero él me lo roba cuando yo me descuido. Me lo saca de las rodillas, me lo saca. Ah, sí, es que las tetas mías me llegan a las rodillas. ¿Qué hay, vieja? Espérate. ¿Qué, qué? ¿Tú has visto que las tetas me están bajando más del ombligo? Están cayendo. ¿Qué es esa vaina de qué? ¿De qué hay, vieja? Dame cien pesos ahí. ¿Qué te dé cien pesos? Tú dejaste aquí igual, tú, pelgado. ¿Por qué tú mejor no besas la mano? Bueno, yo le beso la mano todos los días. Vamos a tener esa vaina a diario. Pero yo te cociné de mano a diario. Pero desgraciado, yo te cocino todos los días a ti. Sí, pero con los chelitos que manda mi mamá de allá afuera. ¿Y qué es lo que manda ella? ¿Cómo que qué es lo que manda? Tú me lo estás robando todo. Déjame cien pesos ahí, que voy a dar una vuelta. Yo vengo ahorita, pago, coge un concho. Pero cien pesos, ¿y de dónde yo hago cien pesos? Deja de estar robando en la calle. ¿Y tú te lo estás metiendo todo de fruca? No. De fruca. ¿Te crees? De juzga. ¿Qué es lo mismo? La fruca esa hace daño. Tú deberías, tú deberías traerme el cuarto a mí. ¿Usted hizo algo de comer? ¿Hizo algo de comer? Yo voy a ver si hizo algo de comer. Vete a ver qué hay ahí. Ladronazo ese. Me ha robado. Pase. Pase que está abierto. Ay, mi amor, ya. Saludos, buenas. Saludos. Ay, un albón 15, nuevecito, con su cojo. Ay, mi amor, no te pongas así. Ay, no, no seas grande. Yo con un hombre acabo de salir. Mi amor, no te pongas así. Ay, un albón 15. Ay, espérate, espérate. Saludos. Tengo para decirles que esto no es una funeraria para que venga aquí a llorar. Váyanse a llorar si la funeraria están buscando y no está aquí. No, no, disculpen. Espérate, mi amor, déjame aplicar. ¿Qué está pasando? Saludos, señora. Saludos. Mire, nosotros estábamos en el carnaval de la vega. En el carnaval de la vega. Pero estábamos en Santo Domingo. Sí, pero estábamos en el carnaval de la vega. Y a mi marido, este que está aquí, le robaron el iPhone 15. Ay, no pensaba que... Ay, suavecito, en el cobre, me lo robaron. No pensé... Ay, no me hicieron ni dos llamadas en ese celular y me lo daban. Un muchacho que yo ni así parece una muchacha. Yo pensaba que era su hermana. No, ese es mi marido, entonces... Ay, ¿su marido? ¿Qué pasa? Ay, es que cuando me rollo me debilito. Lo que pasa es que yo le tenía el GPS, lo tengo aquí. Y el GPS en toda la República Dominicana cayó aquí. O sea, el rastreo del celular, yo lo tengo. Más rastreo de usted. Mire, sinvergüenza, vieja fresca. Aquí no vive ningún GPS. No, es GPS del celular. Es ese que usted habla. Aquí, aquí. Usted está buscando algo que fue la vega que se perdió. Y usted viene aquí a decirme que... Señora. Aquí solamente vivo yo, que lo iba a la vega. Ay, ¿por qué no pongo Android? ¿Por qué no? Ay, por qué dice que se lo llevaron. Mi amor, no te pongo... Aquí solamente vivo yo y lo iba a la vega. Y mi nietecito mío. Hola, hola, ¿qué tal? Vieja. Dígame. Tú no sabes que yo estaba en la vega el fin de semana. Ese carnaval se dio buena. Pero usted ya estaba allá y te mandó saludos. Ay, míralo, fue él. ¡Fue él! ¡Fue él! ¡Fue él, que lo cogió! Ay, tiene que rape la droga. ¡Tiene que rape la droga, no! ¡Pues telo! ¡PATROM! ¡POR POR! ¿Cómo yo le voy a decir algo? A este juicio, ¿cómo yo le voy a decir algo? ¿Por qué hablan? El celular me está dando aquí. ¡Ay tú que me miran porque ella está mandando! ¡POR QUE TE HAGO! ¡POR POR DIOS! ¡POR MI AMOR! ¡PERONSE AMOR! ¡PERONSE AMOR! ¡POR SE AMOR! En ese celular nomás me llegaron a mandar un video de la perversa. Pero mi amor, por dios. Yo no sé qué es lo que te ha pasado. Que se robaron al maldito celular del marido mío. O sea que se robó y me están echando la culpa a mí. Pero el GPS. Miren que se muere a mi abuela. Que yo nunca. Muere que tú. No, yo no como yo. Muere que tú. Espérate, espérate. No, espérate. Pero no, mi amor. Pero, pero llama, llama. Porque ese GPS se dice que está aquí. ¿ memorial ¡No, no, no! Aló, aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. No, ¿papá puede ser? ¿Qué me está picando el fin? Aló. Aló. Aló, ¿con quién? Con la dueña del celular. ¿La dueña del celular? Sí. ¿Dónde está la dueña del celular? Enfrente de usted. Mire pa'l al lado. Mírelo ahí. ¿A dónde? Aquí, mire. A su derecho. Aquí. Otra vez, otra vez. El de abajo. ¿Y ahora qué usted me va a decir del celular? Eh, yo... Yo lo que quiero es que me expliquen cómo este desgraciado metió ese celular aquí. Cómo metí los otros tres. ¿Que descubrieron? No, descubrieron. ¡Hace mi celular! ¡Hace mi celular! Tres, tres, testastebe acá! No, descub� fledоры. ¡S loops, te pop elemento! ¡Hace mi celular! No, descubrí donde puede hacer las mu门. No, descubrimos la mierda. Gracias por ver el video.